¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Gran Liga. Como estáis viendo en el día de hoy, tenemos otro de los conjuntos favoritos. Tenemos la mejor plantilla del Manchester City que podemos hacer en FIFA 20. Un Manchester City que ya veréis, tenemos muchas alternativas. Así que como siempre chicos, antes de comenzar con este episodio, os recuerdo que en el anterior episodio de la Gran Liga tuvimos la mejor plantilla del Real Madrid. Para el que no la viera, se la voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita. Y hoy chicos, nos centramos en el conjunto de Pep Guardiola. Un conjunto inglés que la verdad es espectacular. Así que como siempre, vamos a jugar tres partidos. Pero antes, vamos a conocer cuál va a ser la plantilla que vamos a utilizar. Venga, vamos a comenzar por la portería. Donde aquí obviamente chicos, vamos a tener a Ederson de medio 89. Es raro, pero el portero brasileño no ha sacado más cartas especiales durante esta temporada. Lateral derecho va a ser para Joao Cancelo. Como veis, tenemos a este Walker de 89, pero este Walker le vamos a utilizar como defensa central. Prefiero tenerlo con 7 de química, acompañando a Emery Lapor, como habéis podido ver. Ya sabéis que la otra alternativa hubiera sido Otamendi, pero prefiero tener a este Walker con 7 de química que utilizar el Otamendi screen. Luego, en el lateral izquierdo, vamos a tener a Benjamin Mendy de medio 83. Y luego aquí chicos, a partir del centro del campo, es donde llega toda la dinamita. Aquí tenemos jugadores brutales como pueden ser. Por un lado, David Silva de media 97, acompañando a David Silva vamos a tener a Kevin De Bruyne de media 99. Ya sabéis que este De Bruyne para mí es el mejor medio centro que tenemos este año en FIFA 20. Y para completar el centro del campo como medio centro ofensivo, nos vamos a encontrar a este Phil Foden de media 95. Ya sabéis que este Foden, cuando salió, tenía media 92. Obviamente, al ganar el partido contra el Liverpool, se puso en 95 de media. Por lo tanto, ya que lo tenemos, va a ser el jugador que vamos a utilizar. Y luego, en el tridente de ataque, vamos a tener, por un lado, en el extremo derecho, a Maret de media 95. Como veis, también tenemos a Bernardo, pero si me tengo que decantar con alguno, me quedo con el argelino. Pero, en el extremo izquierdo, vamos a tener a Raheem Sterling de media 92. Y para completar esta plantilla como delantero centro, obviamente, chicos, vamos a tener la estrella del equipo, que es este Kun Agüero Tots de media 96. Como sabéis, este Agüero ya le pruebe en su día. Un Agüero que me dio un rendimiento brutal. Y como estáis viendo, esta plantilla del City es una de las mejores plantillas que tenemos en la Gran Liga. Quizá lo más flojito que tenga el City sea la parte defensiva. Defensiva, obviamente, chicos, aún así tiene buenos jugadores, como la Port, pero quizá sean los más flojos que tengamos. Así que, chicos, como siempre, vamos a jugar tres partidos. Así que, vamos a conocer ya cuál va a ser nuestro primer rival. Venga, tenemos al primer rival del City, con un 194. Además, con nombre de español, se seca la ropa. Con Raúl, Essien, Messi, Totti, tiene a Libra calor de verano, Vinicius, Roberto Carlos Momentos, Diego Carlos. Buen equipo, muy buena valoración. Aún así, confío en el City. Me da mucho miedo la delantera de nuestro rival, porque la verdad que tiene muchísima pólvora. Así que, chicos, se arranca la Gran Liga para el City y vamos a ver si la comenzamos con los tres primeros puntos. ¡Ojo, Agüero! Vamos, Foden. ¡Aguero! ¡Aguero que se va a frenar! ¡Aguero! ¡Aguero! No la robaron en el último segundo. Ahí viene Sterling. Sterling, que la dejaba la de Bruin. De Bruin para Foden. Foden para Kevin. ¡Kevin! Kevin, con mucha fortuna, le cae al rechaza de Bruin. Y en el minuto 7 empieza adelantándose el conjunto inglés. 1-0. O Silva. Silva para Sterling. ¡Qué balón! Puede llegar el segundo del City. Sterling. Sterling que se mete hasta la cocina. Penalti. Penalti clarísimo de Diego Carlos. A ver de qué corre la tarjeta. Pues yo creo que no va a haber ni tarjeta. Creo que no va a haber ni tarjeta. La tiene el Kun, chicos. Para el segundo. Ahí va Agüero. ¡Aguero! Y lo para Alisson. ¡Qué lástima! El City acaba de desaprovechar el segundo. ¡Oh, qué cuidado! Agüero. Agüero. Agüero con la bola. Se quiere resarcir del penalti. Agüero golazo. Falló el penalti. Pero esta no la perdona. La manda para adentro el Kun Agüero. Le hizo todo el lío en la frontal del área a Diego Carlos. Y con la pierna izquierda, chicos, ponemos el 2-0. Bien, el City ahora. Sterling. Para el Kun. ¡Ojo! El Kun que arranca. El Kun que amaga. El Kun. ¡Ojo! ¡Ojo! Sterling. Ahí con todos los rechaces. 3-0, chicos. Y puede ser que el primer partido del City se acabe así. Estaría bastante bien. Una tirada de cable porque sería un puntito extra. Ahí está. 3-0, chicos. Aparte, nos aseguramos un puntito más por la tirada de cable. Y nos vamos a ir ya a por el segundo partido. ¡Venga! Segundo rival para el City. Venga, aquí todos los iconos de cesión. 96-96. Si no me equivoco, es un 192. 192 con Eusebio, Ronaldinho, mi primo. ¿Y sabéis cuántos suyos? ¡Ninguno! Pues nada, chicos. Es lo que tienen estas cesiones. Que la gente se los gasta en División Rivals. Y venga, vamos a por la segunda victoria. ¡Uy, cuidado! Cuidado con esto, ¿eh? Que la ligamos, ¿eh? Foden. Foden para Agüero. Agüero con la bola. Foden para De Bruyne. ¡De Bruyne! Pero como me he pitado falta. Bueno, le ha pitado porque Roja ha expulsado a Maradona. Que lo tenía de lateral izquierdo, si no me equivoco. A ver la falta. Está un poquito oscorada, quizá. Pero bueno, vamos a probar suerte. Mared al palo de Bruyne. Gol. Gol del City. Gol de Kevin de Bruyne. Cuidado. Que puede venir con regalo, además. Puede venir con tirada de cable. Minuto 15 de partido. 1-0. Con tirada de cable, chicos. Cuidado el City. Sí que es verdad que no ha marcado muchos goles. Porque en el primer partido solo fueron tres. En este segundo ha sido uno. Pero una tercera tirada de cable. Cuidado. Porque podría batir al Manchester United. Y para pasar al Manchester United, chicos. El rival es un caramelazo. Un 108. A ver, no es un caramelazo. Bueno, sí. A las alturas que estamos es un caramelo. Obviamente, a jugar ese de bronce. Lo va a cambiar seguramente por un jugador de la Bundesliga o algo así. Para poder hacerle los desafíos del Sané. La defensa a un Varane Lenglen normales. A fecha de hoy. Es caramelo. Así que cuidado con el City, chicos. Se han encontrado tres rivales muy fáciles. Al contrario que el otro día el Real Madrid. Que tuvo rivales muy, muy duros. Así que, chicos. Tercer y último partido. Aquí se define quién será el nuevo líder de la Gran Liga. Cuidado. Teixeira. Teixeira. Pues no metió un jugador de la Bundesliga. Metió a Alex Teixeira. Empezamos perdiendo con el caramelo. Cuidado con estos equipos. Minuto 23. Empieza perdiendo el City. 0-1. Cuidado a Tal. Ojo a Tal. Ojo a Tal. Teixeira. Gol. El segundo. Madre mía. Madre mía. Nadie podía esperar esto. Otro balón atrás. Otra vez a Tal. Teixeira. 2-0 en el 26. Que mare. Balón para el Kun. Foden. Hay que recortar distancias. Foden. Para De Bruyne. De Bruyne. Menos mal. Menos mal en el tiempo de descuento. Recortamos distancias. El areola suyo. Me ha hecho tres paradas. Que no las hace ningún portero. Ni Oblast Tots. Ni Allison Totti. Ninguno. Una areola de mierda. Recortamos diferencias chicos. Venga. 2-1. Se puede remontar. En la segunda parte. Venga. Se acaba la primera. Como decimos. 1-2. 4 tiros 3 a puerta. Nosotros 6 tiros 5 a puerta. El rival. La verdad que el rival no es malo. Pese al equipo que tiene. Así que chicos. Vamos a ver que pasa. En la segunda parte. Mendy. De Bruyne. Agüero. Para Sterling. Vamos Sterling. Vamos Sterling. Agüero. Se la lleva Sterling. Atrás. Para Agüero. Agüero. Que golazo del City. Para empatar el partido. Viene Sterling. Que aguantó la embestida hasta el final. La deja atrás. Y Agüero. La pone en la escuadra. Para poner. El 2-2. Marca al City. Marca Agüero. 2-2. Vamos. Goal City. Vamos. Ahí va Mare. Mare. La deja atrás. Foden. Gol de Foden. Todo lo que estaba parando Areola. Ahora. No para una. De hecho. Diría que gol en propia puerta. Nos ponemos por delante. Por primera vez en el partido. Se han dado a Foden. 3-2. Ahora tiene Mendy. Silva. Para Bernardo. Bernardo quiere sentenciar. Está fresco. Bernardo. Se frena Bernardo. La deja. Para De Bruyne. Se acabó. Marca De Bruyne. El City se va a sumar a la lista de equipos. Que va a hacer pleno de victorias. Además. Con dos tiradas de cable. Si es verdad que no ha marcado tantos goles. Como por ejemplo el Manchester United. Pero. Aún así. Hay que ver diferencias de goles. Porque. Me atrevería a decir que es el equipo que menos goles ha encajado. Creo que solo ha encajado. Dos goles en la Gran Liga. Así que chicos. 4-2. Victoria. Para el Manchester City. Remontando. Recordad. Que este partido hemos empezado perdiendo. 0-2. Pero claro. Es que. Hemos sido mejores. 11 tiros. 6 aportan a nosotros. 9 tiros. 8 aportan a nuestro rival. Así que chicos. Vamos a ver ya. La tabla clasificatoria. Pues como estáis viendo ya chicos. El City. Se sitúa en cuarta posición. Se sitúa. Por detrás del Real Madrid. Como estáis viendo. Tres partidos jugados. Tres partidos ganados. Dos de ellos por tirada de cable. Un rating alto. 5,7. Tan solo 8 goles a favor. Que es. Lo que le ha lastrado. Y lo que no le ha permitido. Estar más arriba. Así que es verdad que los goles en contra. Han sido poquitos. Solo han sido dos goles. Y le sitúan con 20,3 puntos. Como os digo. Por detrás de United. De Barcelona. Y de Real Madrid. Aún así. Ha sido una muy buena participación. La del conjunto inglés. Como habéis visto chicos. Esta es. La mejor plantilla del Manchester City. Que se puede hacer. Hasta el momento. Ya veremos. Si Lionel Messi acaba fichando. Por el City. Obviamente. Si pone su carta. Ya. En la gran lía. No le vamos a poder poner. Porque el City. Ya lo hemos hecho. Pero. Quién sabe chicos. Así como digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que la apoyéis. Con un buen me gusta. Que os suscribáis. Que me pongáis en los comentarios. Cual queréis que sea la siguiente plantilla. Un saludo chicos. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Si juega cacho partidazo. Si juega plaz temazo. El FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso. Algo carente. Abre pocos sobres. Pero son sobresalientes. Los haters que critican. Y que te llaman manco. Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colega no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí. Es como tirar del cable. La suerte es un bien escasificado. Salud. La suerte es un bien escasificado. Gracias.